Música Señores muy buenos días tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es jueves 18 de octubre Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros como cada día En este programa que siempre llevamos contenido variado Y de mucha utilidad para nuestros televidentes Hoy tenemos al doctor Ramón Espinal, nuestro queridísimo amigo Especialista en fertilidad, ginecólogo, biólogo de la reproducción Y hoy con él estaremos hablando acerca de los problemas de fertilidad en los hombres Él me ha comentado fuera del aire que en consulta conoce de muchos casos Ve muchos casos a diario de parejas que están buscando tener hijos Que quieren lograr tener sus hijos Y cuando analizan, cuando hacen los estudios Aparecen que los hombres tienen algún problema De fertilidad, o tienen esterilidad O los espermatozoides no se mueven bien Hay muchas características, muchas condiciones que se dan Que evitan que este hombre pueda embarazar Entonces en el día de hoy él nos hará algunas recomendaciones Algunos síntomas Y estaremos recibiendo también llamadas de nuestros televidentes Para que hagan sus preguntas con respecto a este tema tan interesante También nos visita mi queridísimo amigo el chef Junior Fernández Que nos acompañará en el día de hoy Él sustituye a Alejandro por el día de hoy Alejandro tuvo compromisos previos Los cuales no pudo dejar Y estará con nosotros ya la próxima semana Pero hoy Junior, nuestro chef de los martes Nos acompañará Y él nos tiene unos mejillones rellenos Es la receta que tenemos en la cocina para el día de hoy Así que tenemos mucha variedad como siempre en este programa Gracias a todos ustedes siempre por la atención Y gracias por la sintonía Recuerden señores Estamos en las redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Twitter Estamos en Facebook Estamos en YouTube Arroba con el consumidor Es nuestra cuenta Arroba con el consumidor También nos pueden seguir en nuestro número de WhatsApp Que está en pantalla Por estas vías usted tiene la posibilidad Como ya dijimos De mantenerse en contacto con nosotros Gracias a los que nos siguen Y gracias a los que siempre están atentos al contenido del programa Señores Miren Yo Usted sabe que en el programa tratamos de no hablar de política ¿Verdad? Y el tema Está un poco relacionado Pero Quiero Me voy a dar Le voy a pedir disculpas desde el inicio Porque quiero Comentar algo Que está relacionado con la política En el día de ayer Antes de ayer Se envió un video Se hizo viral En donde Dos diputados Se voceaban de todo en el Congreso Ladrón Locoviejo Ladrón Locoviejo Ladrón Y ladrón Y ladrón Y ladrón Y ladrón Y luego el presidente de la Cámara de Diputados También le llama la atención Al que está A uno de ellos Y Con el Con el mazo Casi rompe el mazo Dándole Y el diputado No No paraba De 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 Entre ellos Mil Pero Esto no es la primera vez que pasa Hace unos meses atrás También en el Congreso Hubo este tema Con otros dos diputados Que tuvieron una discusión Y el presidente de la Cámara de Diputados En ese momento También Tuvo que utilizar el mazo Y llamar al orden Señores Quiere Que Que mal gusto Que Es una situación de muy mal gusto Ver Este tipo de 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 Que mal se ve Y que mal habla de nosotros De nuestros Congresistas De nuestros Diputados De nuestros Senadores Que son capaces De un espacio Donde se van A A Dilucidar A buscar A crear Leyes A crear Lo que ellos tienen Un espacio Para también Para Para velar Por los Por su pueblo O por Por su Comarca Se tomen Este espacio Que se supone Que debe ser Para esto Para este tipo De situaciones Y para este tipo De insultos Y este tipo De mal ejemplos Señores Si las que nos dirigen A nosotros Están así Que van a hacer Los que estamos abajo Que vamos a hacer Los que estamos abajo Y de verdad Que eso da Da pena Pero Estamos a dos años De las elecciones Las elecciones Presidenciales Congresuales La de senadores La de alcaldes Estamos a dos años En el 2020 Estamos ya Casi listos Estamos listos Para elegir Nuevos Nuevos Diputados Senadores Presidentes Y demás Estas son las cosas Que tenemos que ver Alguien decía Que nosotros tenemos Los congresistas Los diputados Los presidentes Que nos merecemos Porque es el pueblo Que los elige Yo creo que no Que la República Dominicana Debe ser una excepción Con esto Debe ser la excepción Con esto Muchos de ellos No somos los que nos merecemos Muchos de ellos No somos Los que nosotros Necesitamos Como país Entonces Al pasear El 2020 Yo apelo A El mejor criterio A la hora de la elección De nuestros Representantes Que no votemos Por la fundita Por los 500 Por el pasaje Por la cerveza Por motivaciones Que no tienen Ningún tipo De valor O de importancia Para el colectivo Una cerveza Se va en un día 500 pesos Mil pesos Dos mil pesos Tú lo gastas En un día En dos días Eso tú lo gastas En nada A la hora de votar Vota con conciencia Y desde hoy lo digo Y cuando digo El tema está relacionado Con política Yo no digo que vote Por ningún partido Vota por quien Te dé tu gana Pero que ese Que a ti Te da tu gana De votar Sea lo mejor Para tu comarca Para tu municipio Para tu provincia Para el país Que represente Lo mejor No vote por el que Ah yo voy a votar Por este Porque este Representa mejorías Para mí En específico Porque yo me voy A pegar Estoy pegado a él Y con él Puedo conseguir cosas No votes así Vota con conciencia Vota por aquel Que tú sabes O que tú entiendas Que te va a representar Y que va a luchar Por ti Y por los tuyos Cuando me refiero A los tuyos No me refiero A tus familiares solamente Me refiero A tus vecinos A tus vecinos En el municipio A tus vecinos En tu provincia Y que el mensaje Que tenga un mensaje Claro de lo que va a ser No es aquel Que va y que te da Y que te ayuda Con los 500 pesos Eso te está comprando La conciencia Eso te está comprando La conciencia Está comprando tu voto Lo está comprando Y al final del camino Cuando están en el congreso Cuando están en el senado Cuando están en otras En la alcaldía Realmente hacen Hacen el bien Entonces eso es lo que Tienes que ver Propuestas nuevas Propuestas frescas Propuestas que tengan Un criterio claro De lo que se va a hacer Por el país Y lo que se necesita hacer Y eso es importante Pero también La procedencia De esta persona El nivel De esta persona Señores El otro día Vi ahí una Un muchacho Este ¿Cómo que se llama? El que hace las encuestas Que hace bromas Carlos Carlos Durán ¿Qué se llama? No, no, no El otro que tiene Es Carlos Durán Que le preguntaba Hace un tiempo A los senadores A los diputados Que cuánto Creo que era Que cuarto artículo Tenía la constitución Y ninguno Se lo sabía Muy pocos Se lo supieron Estamos hablando Que fue a diputados Que le preguntó Entonces Hay que crear Un criterio Hay que tener Un criterio Mejor dicho Claro De qué es lo que queremos Quién queremos Que nos represente Y para qué No es para que Me resuelvan el problema A mí Es para que Él tenga Una visión De arreglar De ayudar De ayudar A la población Al común Porque esas situaciones Que se presentan En el congreso Que dan vergüenza Y dan asco Porque ese es el término Que dan asco Yo cuando vi eso De verdad ¿Sabes lo que tú Decirle? Ladrón O sea Estamos hablando Eso parece un pleito En un colmado En una esquina En una calle Boceándose Dos personas Sin ningún tipo De educación Ladrón Loco viejo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ejemplos Estamos dando A nuestros hijos? ¿Qué es eso? No hay necesidad De eso Por eso tenemos Que saber elegir bien Quienes son los Que nos representan Para que este tipo De cosas Y no es la primera Vez que pasa señores Recuerden que En algún En tiempo atrás Hubo hasta tiros En la Cámara de Diputados A que ha habido tiros Se fue la luz En un momento La Cámara de Diputados Y se armó un tiroteo Me acuerdo que el presidente Era Alfredo Pacheco Que fue como en el 2002 Por ahí O sea Que no es de ahora O sea Yo no estoy diciendo Que solamente es ahora Es siempre que ha sucedido Entonces tenemos que tratar De corregir esto Y dirigir Que los que nos dirigen A nosotros Tengan mejor Capacidad Para estar en estos puestos Que representan Un gasto Para la población Porque ganan mucho dinero Y que al final del camino Deberían representar Beneficios Por lo menos Para los pobladores De la zona Que representan Vámonos a la pausa señores Regresamos unos segunditos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!